¿Qué es la reforma previsional? Y bueno, estamos en toda situación, estamos acá participando todos los miércoles de la ronda, a la cual invitamos a todos los jubilados de Mendoza. Específicamente, hoy es un día especial con el tema del tratamiento de la ley base, porque la ley base arruina al país entero. O sea, por supuesto que desde el punto de vista de lo previsional, perjudica. Por un lado, la moratoria que van a perder específicamente, y con más razón las mujeres, porque no se reconoce para nada las tareas de cuidado. O sea, que van a quedar mucha gente sin jubilarse. Y por otro lado, en general la movilidad, porque tenemos un presidente que con el DNU nos sacó la movilidad. Ahora también está con media sanción la ley de movilidad, que no sabemos cómo va a terminar, pero que la tenemos que pelear, estar en la calle y defender. Y más allá del tema de los jubilados, la ley base perjudica a todo. Perjudica a los jóvenes, perjudica a los estudiantes, perjudica a los trabajadores. Y los jubilados somos trabajadores, trabajadores pasivos. O sea, que llevamos la misma suerte del pueblo trabajador. Por eso vamos a estar presentes, y estamos presentes junto a las organizaciones sindicales, para defender a nuestro país y a todo, porque afecta a todo, hasta a nuestros recursos naturales. Todo está en venta en la ley de bases. Salen en eternos, los laureles, que supimos conseguir, que supimos conseguir. Glorados de gloria, vivamos. Mi nombre es Paula Tejada, estamos acá en la ronda de los miércoles de los jubilados. Nos juntamos todos los miércoles a las 11 de la mañana en Plaza San Martín, para defender todos los derechos que nos están vulnerando sistemáticamente. Estamos absolutamente en contra de la ley bases, en contra de las medidas deteriorantes de nuestros derechos que han tomado el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y bueno, la idea es pelear hasta las últimas consecuencias, porque no solo los jubilados, los docentes, los estudiantes, los médicos, estamos perdiendo todo, absolutamente todo. La oposición tiene que ver con eso, con defender los derechos que tenemos y podemos mejorarlos. Y bueno, es el papel que nos toca. En mi caso, personal, yo marcho desde los cinco años, desde el gobierno Onganía, así que, bueno, hay que estar acá. Además, desde el punto de vista de las mujeres, somos las que tenemos los derechos más vulnerados, porque no solo están pensando en aumentar la edad jubilatoria, sino que además, el derecho que habíamos ganado de que se nos considere trabajadoras, aún al interior de los hogares, lo estamos por perder. Entonces, como siempre tuvimos doble trabajo, creemos que es un derecho que se nos pague la jubilación.